Estamos haciendo este encuentro de la prensa que es el encuentro... Yo atendí ese llamado, fue un llamado muy cordial, en donde el hijo del presidente electo, el señor Eric Trump, transmitió que el presidente Macri era muy respetado por el presidente electo, que siempre lo recordaba con afecto de sus épocas de conocimiento hace muchos años atrás. Un cordial saludo, y eso fue esencialmente todo. Me dijo que le gustaba mucho la Argentina, que le gustaba venir a la Argentina. Le dije que cuando eso ocurriera, la canciller lo podía invitar a comer un buen bife con un malbec. Y ahí quedó la conversación, eso fue todo lo que hablamos. El grupo de trabajo de ONU, ¿para usted cree que debe ser vinculante? Cuando conversaron, como les digo, la conversación también tuvo referencia a su pasado conocimiento. En ese contexto, el presidente Macri le hizo una referencia a su hija, la hija Ivanka, y el presidente electo le dijo, está acá, y le pasó y se saludaron. Y eso fue todo lo que ocurrió. El presidente Macri le dijo que la conocía, creo que cuando tenía 5 años, y bueno, ahora estoy más grande, esos comentarios totalmente triviales, y eso fue todo lo que pasó. Voy a negar a responder, no hay tema del cual hablar, no, no, es levemente distinto. Merkel ha dicho que es claro que por lo menos por ahora, creo que fue más definitiva que eso, el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos está frenado, me parece que hasta usó la palabra muerto. Eso yo creo que es una oportunidad para nosotros, porque me parece que el trabajo que estábamos haciendo del vínculo Mercosur-Unión Europea, que estaba de alguna manera supeditado a la dedicación que estaban llevando adelante para firmar el acuerdo con Estados Unidos, ahora pasa a ser de una prioridad mayor para la Unión Europea. Y habrá que hacer un replanteo de las relaciones desde Latinoamérica y particularmente desde la Argentina. En cuanto al Reino Unido, efectivamente estamos terminando de ordenar la idea de la reunión en una fecha de diciembre para avanzar con la Cruz Roja Internacional, para tratar de definir en detalle el protocolo y la forma en la cual se haría todo el proceso de reconocimiento de los soldados enterraros como NN. Esto es un trabajo bastante importante, como parte de ese trabajo estamos haciendo todo un contacto con las familias para reconfirmar su intención y su convicción de qué es lo que quieren hacer. Este es un tema sumamente delicado para el cual yo siempre pido muchísimo cuidado en el manejo.